Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Jueves 2 de enero del 2020. Seguridad, principal reto de gobierno del Estado para este año, asegura el gobernador Silvano Aureoles. Inseguridad, el problema más grave en Morelia, asegura Alberto Frutis. Demanda Hipólito Mora que gobierno genere seguridad y no solo espere a la buena voluntad de los delincuentes. Justiga Canirac a Ayuntamiento de Morelia de no aplicar reglamento en forma pareja. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx. Desde Morelia, Michoacán, México. Y no quiero empezar este noticiero sin antes desearles todos los parabienes para este 2020. Bendiciones, éxito, salud y amor. Y bueno, vamos a dar inicio. Oh, déjeme decirle que el gobernador del Estado, Silvano Aureoles, dijo que su prioridad para este año será la seguridad. Yasmín Ferreira con la información. El gobernador Silvano Aureoles Conejo sostuvo la primera reunión de seguridad al iniciar este año y se comprometió a que sea la seguridad y la paz para los michoacanos la prioridad de su gobierno. Al encabezar con el Gabinete de Seguridad la mesa de coordinación, el mandatario estatal revisó las acciones y estrategias a continuar en el combate a la delincuencia en el Estado. Hay que señalar que municipios como Uruapan, Zamora y Morelia han sido considerados por las autoridades estatales como focos rojos ante la incidencia delictiva. Además de que la entidad, durante 2019, fue escenario de la disputa del territorio entre grupos criminales. Según cifras conocidas, la entidad cerró el año pasado con cerca de 2.000 crímenes relacionados con la delincuencia organizada y fue la capital michoacana la que tuvo mayor incidencia en cuanto a feminicidios. Yasmín Ferreira, Respuesta. Bueno, y hablando de inseguridad, este es un problema muy grave en Morelia, así lo aseguró el ahora delegado regional Alberto Frutis. La información con Tere de la Torre. Son tres graves problemas que ha identificado Alberto Frutis Solís, nuevo coordinador regional de Morelia de parte de gobierno del Estado en el municipio, siendo la inseguridad el más grave. Visitar las más de mil colonias del municipio es la tarea que le ha encargado el gobernador Silvano Aureoles Conejo al funcionario. La inseguridad es la principal preocupación. La gente se siente muy insegura, no quiere salir a la calle, dijo. Ha fallado la presencia de la Guardia Nacional y la gente percibe que esta corporación vino solamente a adornar el centro histórico y los centros comerciales. El recién designado encargado de esta región de Morelia por el mandatario estatal, dijo estimar que la inseguridad en el municipio es creciente y no parece tener a una autoridad local que la atienda ni la resuelva. El funcionario estatal refirió que en sus primeros encuentros con la gente a ras de tierra, esta es la más fuerte de las preocupaciones de los morelianos quienes piden que el gobierno michoacano apoye la seguridad porque la Guardia no ha venido a cumplir con su objetivo ni a hacer una tarea de seguridad que tanto ha cacaraqueado el gobierno federal y no ha cumplido. En su primera reunión con la prensa, en esta nueva encomienda, Frutti Solís dijo haberse reunido ya con el director del Instituto de Formación Policial así como con el titular estatal de seguridad pública para poder diseñar un plan de pilotaje y mantener presencia policíaca en áreas vulnerables donde están ocurriendo sobre todo varios delitos, entre ellos muchos asaltos como en bancos y centros comerciales. Dijo esperar poder reunirse ya con el edil Raúl Morón para presentarse y tratar este y otros temas importantes por atender y resolver en el municipio. En el caso particular de la seguridad, considero que todos los organismos encargados de esta, tanto federales, estatales y locales, requieren de unirse y establecer un frente común y no cada quien establecer su propia estrategia. Teresa de la Torre, respuesta. Por su parte, Hipólito Mora demanda que el gobierno genere seguridad y no solo espere a la buena voluntad de los delincuentes. Alejandra Martínez con el detalle. El exlíder de los grupos de autodefensa de la Ruana, Hipólito Mora Chávez, confió en que este 2020 las autoridades de los diferentes niveles gubernamentales realmente se pongan a trabajar para restablecer la seguridad en México y Michoacán y dejen de esperar un cambio a la buena voluntad de la adincuencia común y organizada. El luchador social dejó en claro que el crimen no se acabará de la noche a la mañana y es necesario que las instituciones actúen en su contra, deteniéndolos y posteriormente poniéndolos a disposición de la justicia para que rindan cuentas. Mora Chávez aseguró que el año 2019 que acaba de concluir fue pésimo en materia de seguridad y la sociedad se encuentra cansada y enfadada de no percibir resultados de los diferentes órdenes gubernamentales. Anheló que los representantes populares en general tengan amor por su tierra y su gente para que realmente actúen y trabajen con dignidad para el restablecimiento del orden y la tranquilidad y dejen de ser indolentes al dolor ajeno. Pasemos al comentario de nuestro director general Jaime López Martínez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso aquí en este momento desde Morelia Capital en este jueves. Aprovechando por supuesto para desearles, dado que es el primer comentario que grabamos de este 2020, pues que este año sea fructífero en todos sentidos para todos ustedes, con todas las bendiciones y sueños que estén planeando poder materializarse. Ojalá que así pueda ser en este año, sobre todo por supuesto comenzando con el tema de la salud, que es para todo mundo, cualquier persona con dos dedos de frente, pues lo puede priorizar así, siempre la salud por delante. Y la unidad familiar, todos los proyectos que ustedes en lo personal, en lo empresarial, en lo laboral, en lo estudiantil, en el mundo donde se desarrollen, pues que sean viables todos estos proyectos y sueños que tengan para este año. En materia financiera, pues no ha empezado sin polémica, por supuesto, el escenario aquí en Michoacán. En los últimos días del año pasado, los señores diputados locales aprobaron el presupuesto de ingresos y degresos enviado en su iniciativa por el Ejecutivo Estatal para este 2020. Esto no tiene nada de particular. Si lo tiene en cambio el hecho de que en este presupuesto, contenido en él, el gobierno del Estado pretendía la autorización para que el Congreso pudiera aprobarle un endeudamiento nuevo por 4.090 millones de pesos. Esto, por supuesto, es lo que siempre genera polémica, no es asunto menor. De hecho, es normal que haya suspicacias y críticas y señalamientos, porque en Michoacán estamos curados de espanto en el tema del endeudamiento. Solo basta recordar que apenas en el 2002, la deuda pública del Estado apenas superaba los 154 millones de pesos. En cuanto entra el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, el flamante jefe de asesores hoy del presidente de la República, bueno, de 154, esto no hay que olvidarlo, se disparó en solo su sexenio a 7 mil millones de pesos. Una brutalidad. Para que nos entendamos fácilmente, es como si usted y yo, digamos, con un ingreso promedio normal de los mexicanos, usted de repente debe, pues al banco en su tarjeta de crédito debe 200 pesos. Bueno, pues digamos que es manejable, no es algo así como para que usted se vaya para atrás, 200 pesos. Pero a la vuelta de un poco tiempo, pues por alguna razón, ya no debe 200 pesos, ya debe un millón de pesos. Ahí sí estaría para preocuparse y quitarse el sueño. Bueno, algo así le pasó a Michoacán. De 154 millones de pesos que debía en el 2002, en el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel subió nada más y nada menos que a 7 mil. Y luego, cuatro años después, con el gobierno de Leonel Godoy, esos 7 mil se convirtieron en 16 mil. Esa es la brutalidad del endeudamiento que ha habido en Michoacán, sobre todo en esa década. Seis años de Cárdenas y cuatro años de Godoy, de 154 millones, subió a 17 mil millones la deuda de Michoacán. Por eso, por eso es que cada vez que hablamos de deuda para el gobierno del Estado, pues por supuesto que es normal que todos brinquemos y que se generen las suspicacias y las dudas. Primero, ¿se requiere? Bueno, el gobierno del Estado tiene que justificar que se requería, dado que le fue aprobado por los señores diputados apenas la semana pasada, estos 4 mil 90 millones de pesos al gobierno de Silvana Orioles, ahora este último, el gobierno tiene que justificar, primero, que se requería. Segundo, que lo va a contratar, esa deuda, ese dinero, en las mejores condiciones fiscales y financieras posibles. Esto porque ha habido deudas que contrataron gobiernos anteriores verdaderamente leoninas, con tasas de interés altísimas. Además, como no es dinero de nadie, pues llega y se firma con el banco a como se lo quiera vender el banco. Segundo requisito para el gobierno, entonces, será gestionar el mejor crédito posible en tiempo, en tasas, en condiciones. Y tercero, igual de importante, públicamente, oficialmente, de manera transparente, por completo, tiene que ser muy puntual en detallar cómo se va a gastar esos 4 mil 90 millones de pesos. Ya circuló por ahí alguna tarjeta del gobierno en la cual, bueno, se explica en cuánto va a ir a carreteras, cuánto va a ir a obra pública, cuánto va a ir a vialidades. Eso está bien. Bueno, tiene que ser todavía más detallado ese informe. Qué carreteras, qué vialidades, qué obra pública, qué tipo de obra en general o programas es donde va a ir ese dinero. Eso será, por supuesto, una obligación de los diputados, darle ese seguimiento, pero también de organizaciones de la sociedad civil que se dedican justamente a estudiar el fenómeno del comportamiento de las finanzas, de la deuda, de la economía en general, bien haría el gobierno del Estado en cumplir por lo menos esos tres pasos para que encuentre una beta de justificación este endeudamiento de 4 mil 90 millones de pesos que ha recibido la aprobación por parte del Congreso para contratar. Dicen que la burra no era arisca, los palos la hicieron. Bueno, en Michoacán las dudas con la deuda pública, por supuesto, no son gratuitas. En los gobiernos de Cárdenas y de Godoy nos volvieron ariscos a todos. Hoy el gobierno de Silvano Oriol está obligado a ser muy puntual en el detalle, en la información de respecto a cómo se va a utilizar ese dinero y en qué condiciones se va a contratar. Es cuanto, buen jueves y les reitero mis mejores deseos de que este año que inicia, pues no sea tan complicado como el anterior. Es cuanto, nos vemos en la próxima. En otros temas, fustiga Canirac al Ayuntamiento de Morelia de no aplicar reglamento en forma pareja. Jessica Aguirre con el detalle. Insiste Canirac Michoacán en que Ayuntamiento de Morelia no aplique la ley pareja en la regularización de comercio, señaló el presidente de la Cámara en el Estado, Alejandro Hernández. En entrevista, señaló que tras los operativos que estuvo realizando el Ayuntamiento capitalino en el segundo semestre del año pasado con el retiro de anclajes, se ha generado incertidumbre en temas de inversión para la capital, ya que los empresarios prefieren invertir en otras zonas ante los cambios y operativos que ha realizado el ayuntamiento. En ese sentido, señaló que tras el operativo que se realizó en Andador Acueducto, se les avisó por parte de la instancia municipal que continuarían con los operativos de comercios que se encuentran en la avenida Ventura Puente, así como los que se encuentran en la avenida Lázaro Cárdenas, pero esto únicamente para los comercios establecidos, no contra la gran cantidad de ambulantes que ofrecen sus productos en dicha zona. De ahí que refirió Alejandro Hernández, que con esas acciones se dan cuenta que el Ayuntamiento de Morelia no aplica la ley parejo porque con los sectores productivos que generan empleos no son permisibles en ciertos aspectos y con los comerciantes ambulantes simplemente no pueden. Jessica Aguirre, respuesta. Y ya que hablamos del Ayuntamiento, déjeme decirle que cobrará a quienes dañen monumentos y bienes públicos. Jessica Aguirre con la información. El Ayuntamiento de Morelia ya podrá realizar cobros por daños a monumentos y bienes en el centro histórico que van desde los 100 hasta los 3.500 pesos, dependiendo de la magnitud del daño. Esto trae los diversos daños que se han realizado a monumentos de Morelia en los últimos años, por lo que se aprobó en la Ley de Ingresos de la Capital el tabulador de los costos que tendrán que pagar quien daño realiza alguna pinta a los inmuebles históricos, de ahí que por daño físico al acueducto de Morelia, en ese sentido, por raspones con vehículo o automotor, se pagarán 150 pesos por centímetro cuadrado, mientras que quien realice pintas en sus piezas de cantera pagará 100 pesos por centímetros cuadrados, y asimismo, a quien realice daño físico a fachadas o paredes del centro histórico con pintas en canteras, pagará por metro cuadrado 700 pesos, además las pintas en paredes de aplanado por metro cuadrado tendrán que pagar 164 pesos, así también por daño físico o alteración en registros de banqueta por sobrepeso, por registro se tendrá que pagar 2.230 pesos, mientras que por daño físico o alteración en volardos o guardacantones, la multa por pieza será de 2.500 pesos, del mismo modo, por daño físico, robo o desprendimiento de luminarias, letras o placas con demorativas, por centímetro cuadrado se multará con 40 pesos, el daño físico, robo o desprendimiento de papelera tendrá un costo por pieza de 3.500 pesos, además de quien realice daño físico a fachadas o mobiliario urbano por colocación de calcomanías o anuncios, pagará 150 pesos por centímetro cuadrado y por último, por daño físico a banquetas por metro cuadrado estarán pagando 994 pesos. Jessica Aguirre, respuesta. En otros temas, empleados de la Universidad Michoacana no cobraron la segunda quincena por negarse a la reforma a pensiones y jubilaciones, no así, el Stumich y el Spum. El detalle con Tere de la Torre. Más de 3.000 profesores del Spum, empleados de confianza y 450 empleados del Stumich de la Universidad Michoacana han recibido ya su pago total de las dos quincenas de diciembre pasado, además del 25% de su aguinaldo, ello con los 275 millones de pesos que depositó la Secretaría de Hacienda a la Tesorería Nicolaita el pasado 31 de diciembre, habiendo comenzado entonces la dispersión de estos pagos y que se prevé sea completada este jueves y que finalmente así se hizo. Habiendo cumplido ello con el ultimátum de la Secretaría de Educación Pública, ambos gremios depositaron en la penúltima semana decembrina ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje el documento firmado aprobando ir a la propuesta final de reforma a pensiones y jubilaciones presentada por el rector Raúl Cárdenas en la primera semana del mes que terminó, por lo cual pudieron recibir sus pagos con recursos extraordinarios federales. Por su parte, lejos de signar el papel y de ceñirse a las condicionantes de gobierno de la República, los empleados del SUUM se han negado sistemáticamente a cumplir con este requisito, por lo que para ellos no hubo pago de este fin de año y siguen sin cobrar lo que les corresponde. Se han dedicado a emitir desde la dirigencia manifiestos, siendo el último de ellos hecho circular la semana pasada, donde exigen los SUUMistas la salida del jefe Nicolaita. El mismo 31 de diciembre, los agremiados de Eduardo Tenaflores recibieron el respaldo del Frente Cívico Social, al cual pertenecen junto a la CENTE y a otros sindicatos de trabajadores de educación media, y en donde, en un manifiesto público, este Frente pide la intervención del gobierno federal para que se pague a los SUUMistas, siendo que es la propia federación la que condicionó ir a la reforma a pensiones o no habrá pagos. A los SUUMistas, empleados de la Universidad Michoacana, se les adeuda, además de las dos quincenas de Sembrinas y Laguinaldo, tres bonos, el de Día de Reyes, bono de ayuda sindical y bono de despensa. Teresa de la Torre, respuesta. Bueno, y se esperan lluvias y temperaturas muy bajas en casi todo el país. La información con Yasmín Ferreira. En las próximas horas se esperan lluvias y nublados en Michoacán debido a la presencia del Frente Frío número 26, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. De acuerdo a los pronósticos, durante las próximas 48 horas, las temperaturas descenderán, más aún en las partes altas y serranas de la entidad. El termómetro oscilará entre los 8 y 20 grados centígrados. La dependencia informó que se presentarán de lluvias ligeras a fuertes en la mayor parte del Estado, por lo que pidió extremar precauciones a la población. Cualquier incidente o emergencia se pide reportarlo al 911. Yasmín Ferreira, respuesta. Y choca diputado Ociel Equigua con su bancada de Morena. Esto por ausentarse en la sesión donde se aprobó el presupuesto. La información es de Alejandra Martínez. El diputado morenista Ociel Equigua Equigua dejó en claro que no solicitará licencia para que el suplente pueda asumir su CRUL y está dispuesto a enfrentarse a la Comisión de Honor y Justicia del Instituto Guinda para justificar su ausencia a la sesión extraordinaria del pasado lunes donde se aprobó el presupuesto de ingresos correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Lo anterior luego de que la Dirigencia Estatal de Movimiento de Regeneración Nacional anunció que acudirá ante las últimas instancias para exigir a los cinco diputados guindas que faltaron a la sesión extraordinaria su expulsión del Instituto Obradorista, además de que abandonen su CRUL para que puedan dar paso a los suplentes y estos puedan realmente defender los principios de la Cuarta Transformación. El legislador Equigua rechazó tener temor de enfrentarse a la Comisión de Honor y Justicia de Morena y aseguró que en caso de encontrarse cualquier tipo de irregularidad en su actuar asumirá la consecuencia de sus actos conforme a sus principios y valores. Sin embargo, dejó en claro que no pedirá licencia a su CRUL para que pueda asumir el cargo el suplente por considerar que no ha tenido delito alguno en su actuar. La directora de Poliforum Morelia, María Elena Silva, señaló que uno de los retos que tienen para este 2020 es llevar todas las actividades que se ofrecen en la institución a las comunidades más alejadas de la capital. En entrevista señaló que en Poliforum se busca hacer un espacio donde asistan las familias y tengan oportunidades de aprendizaje desde los niños, jóvenes y adultos en todos los ámbitos que se tienen, que va desde la cultura, educación y tecnología. De ahí que señaló que el reto para este 2020 es hacer que Poliforum abra todos sus espacios y que se vincule hacia afuera para que lleguen las diversas actividades que se ofrecen a las comunidades más alejadas de la capital como son las tenencias. Recordó que se tienen muchos convenios con diversas instituciones, como son el INEA, en donde se ofrece educación básica para adultos, además de áreas de capacitación que incluye idiomas como francés, inglés, así como desarrollo comunitario y cuidado del adulto mayor, sumado el que se tienen varias áreas deportivas que se coordinan con el Instituto Municipal del Deporte. Por último, refirió Elena Silva que se tiene una matrícula de 800 alumnos entre los diversos cursos que se ofrecen y se buscará incrementarla para fortalecer la educación, las capacitaciones y las diferentes actividades que ofrece el Poliforum en Morelia. Jessica Aguirre, respuesta. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de respuesta. Le deseamos una excelente tarde-noche y lo esperamos mañana en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Música Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a este su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Música Música Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.